¡Suscríbete al canal! ¡Vamos al lío, amigo! ¡Vamos al lío, vamos al lío! Mi mapa favorito prácticamente de casuales, ¿eh? Que es lo oscuro el mapa, tío ¡Mamá mía! Voy para allá, tío ¡Mamá mía, espérate! ¡Mamá mía, espérate! ¡Mamá mía, espérate! ¡No, milagro! ¡Sí, me da tiempo! ¡Termina follada, tú! ¡Madre de mí! ¡Vaya follada le he picado, eh! ¡A todos, eh! Gracias por ese escudo, Osa Gracias, amiga, gracias por ese pedazo de escudito que me has puesto ahí Eh, finamente, señora Muy bien, muchas gracias Tanto el primero como el segundo, el segundo lo he destrozado Y luego tirito en la cabeza, pum, y al suelo Venga, muy bien, amigo, muy bien Empezamos bien, amigo Empezamos, empezamos muy bien Primera rondita, una pedazo de... Uy, eso es muy buena, tío ¿Cómo se ve que venía el otro día? Pobre capital, digo, ¿dónde irá el capital, tú? ¿Dónde irá el pobre? Pero bueno, bastante buena ronda Los pobres, joder, los mías aguantados Se lo come, eh, madre mía Eh, Gaia, no, eh No me llores Tranquilízate, vale, vamos a reforzar esto Me voy a pedir a... vamos a hacer un poco de imbécil Igual que antes Vamos a abrir un poquito Vamos a abrir aquí bien para que esté esto guay Toma, pero... Saca la puerta Vale, vamos a abrir arriba Perdón, a romper arriba, ¿eh? A romper, no, eh A reforzar, perdón Así nos cubrimos bien las espaldas Ellos van a intentar abrir por arriba, eso espero La verdad, intentaremos nosotros hacer aquí una buena jugadota Esta está abierta Esta también ¡Ey! Oye, ojalá me pudiera asomar un poquito así, ¿sabes? Vale, más aguantar un poquito A ver quién viene Está todo recargado, está todo perfecto Qué bueno es mi amigo, otra vez muriendo Están aquí, vale, están aquí A ver si me he enterado en principio ¿Pistola? ¡Tragation again! ¡Tragation! Vale, vamos a para abajo ¿Canjo que es mi info? ¡Uy, te canto! Si me da info el tío, la agua ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡He vuelto cabronazo! El policía de likes Ven que se le es que yo lo vea O me enfado ¡Esa es! Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo ¡Sí! ¡Vamos, mamá! ¡No! ¡Oh, esto qué! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Quién es Jun? ¿Quién es Jun? ¡Eh! ¡Tragation! ¡Ah! ¡Está diciendo que la gas es! ¡Wow! ¡Pues es una locura! ¡Te lo haces, amigo! ¡Te lo haces! ¡Te lo haces! No se había estado tan cerca, tío ¡Ah! ¡Pero claro! Era el lech, estaba en escaleras ¡No! El lech me lo he cargado ahora Muy bien hecho, ¿eh? Muy banteo Muy, muy, muy bien banteo Es un pin, just wait Ok, no hay info Lo tienes, es tuyo, Gak Es tuyo, lo tienes ¡Good job! ¡Good job! Muy bien, amigos Muy bien, eh Tremenda ¡Uf! Tremenda locura Vaya, vaya comienzo de... Hola, amigo Hola Mira, gente Vénsenos aquí, ¿vale? Para el vídeo Ven, guapa Ven Ven aquí Mira que te va aquí Mira esta bebota Esta bebosota Mira Guapa, ¿qué pasa, eh? ¿Quién se mete aquí conmigo? Es que no me deja jugar Ni grabar ni nada ¿Eh? Si no, ya sabe que yo he encantado Pero ponte aquí, ¿vale? Venga, ponte aquí Pasta, pasta libre, guapa Vale, vamos a coger Pues una Cali Bueno, depende de donde estén Vamos a coger una Cali o una Zofía, ¿vale? Y es que es más bonita ella Tremenda jugada, ¿eh? ¡Uf! Ahora me la ha primerado este Muy bien, no he ejecutado todo Soy sin interrogación perfecta Para que no me dé Mientras estoy con el... Con el escudo de osa La etiqueta, gaya La etiqueta, ¿vale? Tiene dos meses, ¿vale? Para que se lo pregunte ¡Ah! Ahí no me renta nada ser una Cali Una Zofía Vamos a entrar muy a tope De hecho, más jugar y agresivo, ¿vale? Si morimos en la primera ronda Bueno, vale Pero esto que queremos... Quiero ganarlo rápido Si te pensaba que me daba tiempo De... A interrogarlo, ¿eh, tío? Pero no, lo que ha hecho el tío Ha sido disparar a través de la pared Vamos a entrar por aquí Mientras que no sea una cabina Yo encantado Vale, vamos a ir por atrás Perdón No sé, me pone... ¿Esto queda? Un Jäger, vale Gaya, está etiqueta, hombre Está etiquetita, por favor Mira que me voy a dar con el hocico Gaya, está etiqueta, hombre No seas pesada, ¿eh? Te has estado portando muy bien todos estos días ¿Para qué estás ahí haciendo el coñazo? Tremendo lanzamiento ¡Falló! Creo que tiene que estar por aquí, ¿eh, Snell? ¿Me ha muerto? No Vamos a ver, estaba ahí en el notas, ¿eh? Está aquí abajo, izquierda Así que te sale con el chufo ¡Uy, que me la ha pegado! ¡Qué buena! Voy a ver la kill can, ¿eh? A ver, me la ha pegado muy bien Aquí la perrina me deja moverme, tú Me la ha pegado muy bien, muy bien Buen tiro No creo, no puedo moverme mucho ¿Vale, gente? Que tengo aquí a las perrichas No estaréis jugando en una postura muy cómoda Pues estoy de eso de lado Ahí está Esto es la pantalla ¡Avancenle! Vale, bien Eres muy pesada, venga, ya Ven Es muy pesadina, ¿eh? Venga, duérmete aquí, va No voy a intentar ponerme aquí cómodo, ¿vale? Porque ya se me va a querer dormir ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Duérmete Aquí, duérmete aquí Gracias, porque si no Tenemos info atrás Confío en mi equipo, ¿eh? Confío ¿Cómo más? Qué pena Amigo, ¿apoyas delante o nada? ¿Es que hay una persona detrás? Vale, voy a meterle el chicha Voy a matarlo Es que esa trampa es buena Pero mata al otro Hay que dar la vida, amigo Dale, coche Lo prefiero bastante pochos Es que la norma está cagándose Toda, ¿eh? Está totalmente cagada Vale, esta ronda perdida Igualmente no me importa Así juego una más Muy tarde, tío Vale Vámonos O nos trae Le ha hecho el final bastante bien, ¿eh? Pero eso sí, muy cagada la norma No puedes jugar así Cuando estás directamente En medio de todo O sea, o pulsión al detrás O pulsión al delante Lo que puedes hacer es esconderte A que maten al compañero Porque lo iba a matar Desde el primer momento Vale, a ver si están arriba Me parece coger una Una Kali, tío O un Glass De hecho, un Glass me ha metido guay La Zama Columbras Es esta muchachota Bien hermosa Me deja un poquito ¿Eh? Está a gusto conmigo, hija Más bonita que es ella Pero no Tengo así la manga No porque se empece Que también Si me paga el plato Para que esté ahí bien protegido ¡Uf! Jolete, gente Me ha gustado mucho Esta partida ya se va a subir Uy, qué cara sueño tiene Qué cariño sueño tienes tú Tiene la cara sueño Duerme todo el rato Su proceso actualmente de vida es Come Bebe Mea Caga Duerme Vuelta a empezar Come Bebe Mea Caga Vuelta a empezar Duerme un montón, eh De hecho, en su momento Leí que los perros duermen Como diecis... O sea, diecisiete horas diarias Catorce horas diarias Una puta culo Vaño, una barbaridad Bueno, Glass aquí viene muy bien Van a seguir todo el rato Así que voy a intentar Pues eso Comerme a los que salgan De hecho, el tío es muy bien, eh El tío bastante, bastante bien, eh Venga Cuidado ¿Dónde aparezco? Bueno, no puedo aparecer Nada Nada aquí El trick sexte ¿Por qué ha hablado? Vale Toma esa bomba que le ha pegado, tú En los dientes Vale, y viene Lesión en ping Ok Eso ha matado un poquito más, amigo Joder, macho Eso ha matado un poquito más, crack Un poquitico Solo un poquito Dame un segundo Ahí le he dado Tengo que estar avistando un poquito por aquí No me voy a volver a salir, ¿verdad? No, ya saben que hay Glass Vale Tocata, tiquita Gaya Están cazándome los cinco Buah, qué pena Me va a asamarse nadie, eh Vale, vamos por aquí Ahí está Vámonos Me he asomado yo aquí En la cristalera esta Vale, bien Está por aquí Baza minada Vale Ese me lo podría llegar a comer Aquí es Me cagamos Uy, ya Señora No se está No pica Uy, ya Vámonos No quería picarla Porque, digo Si me mata a mí Espero que me haga refrag Es más complicado Haga ya refrag Siendo Glass Muy bueno, amigos Muy buena No, tremenda esta partida Con esa primera interrogación Bueno, ¿cuántas interrogaciones han sido? Una Dos Y puede haber hecho otra más Toma Por wea Creo como tres, cuatro interrogaciones ¿No? Una locura, tú Capichi Nah, nah, nah Tremenda, amigos ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo